Hechos subyacientes, que se refiere a la relación entre Alexandrov y Kazmarek, entiendo perfectamente, por cierto, la pregunta, pero si empezamos con la propuesta de que esa relación no está divulgada expresamente, aunque hay información donde está divulgada en los currículums y las biografías, hay información pública que les vincula. Una vez que se recusa a Alexandrov por la doble función y la relación con experto y el actuar como experto y árbitro, debemos entender que ese conocimiento solo corre a partir de la fecha en la que alguien presenta un argumento legal que se podía haber presentado antes. La primera acusación es Pakistán-TCC, y dicen que ellos tuvieron conocimiento de esa doble función y la relación que tenía Alexandrov con el grupo Bratel. Y ahí el problema reside en que cuando tuvieron conocimiento de esa relación, eso está referenciado al momento en el que entró a formar parte del conocimiento público, con esa relación. Es cuando alguien dice que yo no supe de eso hasta que alguien no propusiera este argumento jurídico que a su vez es publicado en la prensa especializada, que a alguien se le ocurre, bueno, pues esto es algo que puedo investigar porque es un árbitro prolífico, tiene relación y trato con estos expertos, y yo ya he encontrado una relación, por tanto, presento una recusación. Y en ICER, esa recusación se basa en una relación entre él y otro experto, en el caso Maisen, por ejemplo. Pero si nosotros, o si aceptamos que uno puede pasar por alto la información anterior en el dominio público, una vez que se hayan presentado estas recusaciones, da igual que no sea por la relación con Kasmarek, porque cualquiera podía saber que le han impugnado en varias ocasiones por tener doble mandato o múltiples funciones. Y simplemente uno puede, en cualquier caso, ver quién es el experto Kasmarek y hacer una búsqueda en la información pública para conocer si hay una relación entre él y otras personas. Y se le podría incluso formular la pregunta al señor Kasmarek acerca de sus relaciones. Así que poco importa que esta recusación es por una relación con Kasmarek, ¿o no? Pero ¿nos podría decir algo respecto de si es importante o no identificar una relación entre Kasmarek y Alexandro? Y si eso se sabía, yo creo que es un error plantear esta hipótesis porque, a ver si me explico, es la relación subyacente la que es problemática. Si esa información es de dominio público, si uno tenía que haber sabido, no se puede esperar, hay que hacer la recusación de forma sin demora y no esperar a que alguien o un tercero presente un argumento jurídico y luego tomar esa impugnación como un hecho en base a lo cual presenta sus argumentos. ¿Por qué se supone que alguien está presentando una recusación en base a conocimientos jurídicos? Creo que se va a repetir enésimas veces este mismo argumento. Gracias. ¿Hay algún punto que quisiera que le aclaráramos? ¿Hay algo que no está claro en las preguntas y quiere aprovechar este momento para aclarar? ¿Se refiere a esta pregunta o todas las preguntas? Todas. En ese caso, hemos constatado cosas aquí y allá, pero no puedo contestar ahora mismo y quizás puede haber incongruencias entre las versiones. No, solo hay una versión en español. Quizás se haya traducido o alguien haya traducido una versión en español de las preguntas, alguien de mi equipo. Pero si tenemos preguntas respecto de estas cuestiones, podemos hacerlas por escrito. No lo voy a responder ahora. Señora Manecker, yo tengo una pregunta, no sobre el contenido, pero veo que muchas de las preguntas, incluso la primera, usted pide ejemplos de situaciones y jurisprudencia. y al responder a estas preguntas, nos gustaría introducir autoridades legales adicionales para responder a la pregunta, sobre todo si no se ha comentado o si es información que no está en el expediente. Y me gustaría si eso era lo que esperaba y si es admisible o no. pregunto a la otra parte sobre la cuestión de incorporar información adicional. Perdón, no la he oído, puedo leer la transcripción, pero estaba hablando con mi colega. A la luz de preguntas, donde el comité pide ejemplos o jurisprudencia, hay preguntas que no han sido abordadas en los escritos de las partes, y por tanto preguntaba si tendríamos la posibilidad de introducir autoridades o documentos adicionales y donde se pregunta cuál es el plazo más largo para una reclusión de prontitud. Entonces, ante esa pregunta, quizás tengamos que añadir algún documento. Creo que Guatemala tenía una inquietud similar, sí, pero nos dijo que no, que solo se podía basarse en información en el expediente. Bueno, como ya he dicho, voy a tomar mi tiempo para analizar esta cuestión y responderé si me parece admisible añadir documentos adicionales o no. Bueno, se puede pedir permiso quizás para introducir nuevos documentos y explicar el porqué de la necesidad de introducir esos documentos, y luego el tribunal podrá tomar una decisión si admite o no esos documentos adicionales. normalmente, profesor Jones, no tengo ningún problema con la introducción de autoridades, documentos adicionales, pero dado la problemática que hay en torno a esta cuestión, me gustaría considerarlo antes de responder. normalmente no tengo ningún problema, ningún temor respecto a las autoridades legales, pero tendría que tener en cuenta la posición de Guatemala, porque no quisiera que se introdujera algo que pudiera ser en detrimento de Guatemala. Bueno, no se van a admitir documentos adicionales sin que se pida la autorización del tribunal, el tribunal tomará la decisión, perdón, en este caso se corrige la presidenta, el comité tomará la decisión de si se admite o no esa nueva información. Tenemos casos que son pertinentes para responder una pregunta, eso se lo pueden plantear al comité y básicamente pueden decir, bueno, encontramos estos casos para responder esta pregunta, esta es una cuestión que se ha planteado y es una cuestión nueva que ha surgido y entonces queremos presentar estas cuestiones ante el comité y ahí el comité tomará la postura. Quizás sería más simple si las partes se ponen de acuerdo respecto de cuáles son las preguntas que exigirían doctrina y jurisprudencia, ejemplos de doctrina y jurisprudencia. Así que esto está en la orden procesal, esto no es nuevo. Ustedes tienen que acordar el tema a que sea objeto de ejemplos de doctrina y jurisprudencia y entonces está bien. Ustedes una vez que hayan dormido, que estén más relajados y que examinen las preguntas, entonces se pueden comunicar entre ustedes y van a ver allí cuáles son las cuestiones. Si las partes se ponen de acuerdo, eso es mucho mejor para el tribunal. Si no, bueno, le piden permiso al tribunal si quieren presentar nuevas actualidades legales, doctrina y jurisprudencia. para que no quede duda, ¿sería suficiente decir que querríamos presentar el caso XYZ para el caso para la pregunta 1 e indicar por qué esa jurisprudencia es pertinente para la pregunta 1? Sí, eso sería de mucha utilidad, sería de utilidad que ustedes nos den un par de oraciones indicándolo. claro, sí, porque quizás una de las partes puede pensar que se están presentando argumentos, etcétera. No, quería saber cuál es el alcance de esta situación. Creo que todos seremos razonables, hemos sido razonables hasta ahora y creo que vamos a seguir siéndolo. Estoy de acuerdo, diciendo por otra hora. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. No, señor presidente, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Guatemala? No, no tenemos preguntas, señor presidente. Vamos a plantear un plazo razonable para que se respondan a estas preguntas y también vamos a poner un límite al número de páginas para responder a estas preguntas para no terminar con 200 páginas no digo que vayan a presentar a ustedes 200 páginas. Bueno, no sé, quizás 15 páginas. Tengo otra pregunta, señora presidenta, dado que estamos hablando de la cantidad de páginas. ¿Preven ustedes que los escritos posteriores a la audiencia se limitan a la respuesta de estas preguntas? ¿Cuál es el límite? ¿Se puede ir más allá de ese límite? ¿Cuál es el alcance que hay que darle? No estamos proponiendo ningún tipo de escrito posterior a la audiencia, solamente respuesta a estas preguntas. Ah, muy bien, respuesta a estas preguntas, dice Menekar. Sí, porque creo que estas preguntas abordan todos los aspectos que el comité tiene interés sin abordar. Sí, muy bien, su aclaración es pertinente. Nosotros no queremos imponer un límite estricto. Si hay algún tema que ustedes quieren abordar, ¿hay algún aspecto que ustedes precisen que sea objeto de más oportunidades? Muy bien, dice la presidenta. Bueno, nosotros querríamos también tener algún espacio para elementos que quizás no estén dentro de las preguntas del tribunal. ¿Se le ocurre algo específicamente? Bueno, no, tendríamos que examinar el tema, pero nos gustaría que el comité le dé a las partes la flexibilidad al respecto. Díganos, díganos adelante, por favor. Doctor Gosis, por ejemplo, si incluyésemos las dos cuestiones que nosotros abordamos anteriormente, que no son parte de estas 24 preguntas, es decir, el código de conducta y el tema de las incongruencias. Estos elementos no están específicamente tratados en estas 24 preguntas. Esto probablemente incluiría todo. ahora, el tema de las incongruencias y el otro tema no está en estas 24 preguntas. Sí, pero usted nos brindó una respuesta a este tema. Usted se refiere a la regla 10 a 6. Y usted me dijo que esto era parte del proyecto en su segunda versión. Creo que usted habló del año 2020, pero tendría que volver a ver la transcripción. Pero ustedes ya nos brindaron una respuesta. no, me refería específicamente a otro tema, no el tema tanto del código, sino de las incongruencias en cuanto a la motivación en el laudo y los argumentos de TECO que hemos escuchado. Nos gustaría tener la oportunidad de hacer un comentario al respecto. Ustedes han tenido una amplísima oportunidad para abordar esa cuestión. La calidad de las prestaciones de las partes por escrito ha sido excelente. Así que las hemos leído, tenemos conocimiento de lo que las partes dicen, así que no creemos que el comité precise más información y más escritos al respecto. Vamos a centrarnos en estas 24 preguntas y creo que había una respuesta específica respecto a desde cuándo esta formulación había sido parte del proyecto de Código de Conducta y creo que usted dijo algo y después es que incluso la fecha la anterior. Sí, sí, la respuesta ya la dimos y está en el expediente. Sí, está en el expediente. Gracias. Bien, volvemos a la pregunta inicial, es decir, ¿cuál sería un rango razonable de páginas para las respuestas? quizás nos diera alguna pauta el comité de anulación al respecto? Los escritos son muy muy largos, hay mucha repetición en ellos. Tendríamos que dividir esto pregunta por pregunta. No sé si podríamos poner un límite. ¿Por qué no decimos tres páginas por pregunta? Bueno, sí, podríamos dar un número total de páginas. Hay 24 preguntas, algunas están dirigidas a una de las partes, otras a la otra parte, por ejemplo, en cuanto al 52 1A, bueno, en ese caso, esta pregunta es para Teco, ¿y en qué situaciones se aplicaría esto? Según las interpretaciones correspondientes, así que, no sé, 50 páginas, ¿les parece razonable 50 páginas? Yo me inclinaría más por el número que planteó el señor Jones, 100 páginas. Ah, muy bien, 100 páginas. Sí, porque me parece que 50 páginas son demasiado pocas. y decide hacer half a page on all the questions except one. Si usted, por ejemplo, recibe 100 páginas de posibilidad y usted decide justamente dedicarse solamente a una pregunta y después media página para cada pregunta, eso será una porquería lo que nos van a dar a nosotros. Bueno, hay 24 preguntas, 3 páginas por preguntas serían 85 páginas. Si ustedes optan por no responder una pregunta importante, bueno, esa opción la tienen ustedes, pero eso no es algo que sea aconsejable. Bueno, 75 páginas, señora presidenta. ¿Pueden aceptar 75 páginas? Dos preguntas. tiene sentido establecer un número de páginas por pregunta, por los motivos ya expresados, porque si tenemos un límite de páginas y por supuesto no hay que agregar nada adicional, bueno, yo preferiría eso. En la pregunta 15, por ejemplo, ustedes dicen que el comité tiene clara la posición de teco y desea escuchar la posición de Guatemala. Usted quiere que nosotros resumamos brevemente nuestra postura o que nos saltemos esa pregunta. Si ustedes quieren responder esa pregunta, lo pueden hacer, pero no se espera que ustedes respondan esa pregunta. Tenemos claro lo que dice una parte y queremos de alguna forma escuchar la réplica de la otra parte. Quizás sería bueno ir sección por sección porque las hemos categorizado a las preguntas en diferentes secciones y usted puede abordar la pregunta y ver en qué lugar pondrá más cosas y en qué lugar pondrá menos cosas. Creo que tenemos algunas secciones que son más largas, tienen siete páginas o siete elementos. Ustedes han trabajado mucho en sus escritos. estas preguntas no son una camisa de fuerza. Hay que ver cuáles son los temas que son objeto de inquietud y hay que seguir la lógica que está allí. No piensen que ustedes están constreñidos aquí. Ustedes tienen libertad de movimiento y libertad también para responder estas preguntas conforme lo entiendan. Yo no quiero imponer un limito de tres que las tienen que responder. Yo no quiero imponer un límite de tres páginas por pregunta. Hay libertad por supuesto pero también hay que tener algo que sea congruente y que responda a todas las preguntas porque queremos tener sus insumos respecto de todo. Algunas preguntas pueden responderse por sí o por no simplemente están todas las secciones allí. Sí, sí, ya lo entiendo. Algunas correspondencias respecto de X o Y. ¿Algún acuerdo respecto de la cantidad de páginas señor Presidenta? 75 páginas señor Menecker ¿le parece aceptable? Si usted quiere menos páginas también puede proponerlo. 75 está bien señora Presidenta. Ah, muy bien, 75, excelente. Y Times New Roman 12. Ese es el tipo de letra y tamaño de letra que vamos a aceptar. No puede ser más pequeño que eso. Ahora, el tiempo. ¿Cuánto tiempo precisan para la respuesta a estas preguntas? No sé si precisan tiempo para la revisión de las transcripciones. Creo que la orden procesal dice 20 días. Cierto, cierto que usted tenía otra audiencia. Sí, tenemos otra audiencia la semana que viene. Tuvimos una audiencia la semana anterior y el 29 de agosto tenemos una audiencia con la señora Menaker también. Tenemos que trabajar mucho durante el verano. Eso muestra lo exitoso que son, dice la Presidenta. Los entiendo, dice la Presidenta. Para nosotros tampoco la situación es muy diferente. Entonces 20 días. si preferiremos 20 días. Señora Menaker, 20 días está bien. Eso es lo que se acordó. Esto es para la revisión de las transcripciones. Y es muy importante. Ya sabemos qué importante que es. Así que verifiquen todas las cifras. y ahora la pregunta muy importante es cuánto tiempo precisan una vez que hayan revisado las transcripciones para presentarnos las respuestas de nuestras preguntas. ¿Puedes turn off the mic? ¿Puedes turn off the mic? ¿Puedes cherry qué ¿Puedes tablico señor? ¿Puedes 誰 les para 醒 nada? Gracias. 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 Doctor Tortorola. Doctor Tortorola. Me gustaría que la señora Menacher sugiera una fecha. Gracias. Quizás ellos estén tan ocupados como nosotros. Si no, yo presentaré mi propuesta. Quizás si ella quiere ir primero. ¿Quiere ir usted primero? Se ofrece como voluntaria, doctora Menacher. Sí. Tengo una breve pregunta. La tabla que usted solicitó de los casos en el expediente. Hemos estado trabajando en esa tabla, pero no podíamos presentarla hoy. Sí. ¿Usted quiere que nosotros lo presentemos como un anexo a esto? Sí, como un anexo, señora Menacher. Según los cronogramas, el 4 de octubre, un lunes, proponemos. ¿Cómo era mi calendario? Se empezó a empezar el lunes. El lunes es 3, es decir, entonces el lunes 3 de octubre. Eso es lo que propongo. Si lo podemos pasar al lunes siguiente, tendríamos un acuerdo. Es decir, una semana más. ¿Sería aceptable una semana más, señora Menacher? ¿El 10 de octubre? Sí, el 10 de octubre. Excelente. Muy bien, excelente. Señor Torterola, solicitamos, señora Presidenta, tener una segunda ronda que sea más breve, que pueda realizarse 15 días después. En la medida que tengamos el espacio mínimo para escribir algo de significancia. Quince días después. Señora Menacher. Creo que si las partes presentan la solicitud de presentación de nuevas autoridades legales con antelación, no habría sorpresas. Porque estamos limitados al expediente, nuestros argumentos, la contraparte sabrá que esas autoridades legales, si se admiten, son las utilizadas. Así que no veo la necesidad ni la ventaja de contar con una réplica y la expectativa de presentar una réplica ahora. ¿Por qué no establecemos un límite también para estas solicitudes? Porque nosotros no queremos que lleguen justamente muy tardíamente. No me preocupa a mí la longitud de la solicitud de la doctrina de jurisprudencia. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Después va a seguir Entonces, sí documentos, estamos creciendo por aquelamente del cambio en amplio y enorship. esto es